Conocimos a este grupo gracias a cada señor Rolando, un aplauso para Rolando, el líder de las banditas paraguayas. Si vos sabés que fue muy difícil contactar con ellos porque están de gira en gira, un exitazo total, hicieron la versión de ABBA, queremos conocerlo un poco más. Ellos son? La bandita Capi Ibarú, de Capi Ibarú y con amor ahí están la mayoría de sus integrantes. Sí, señores, estoy con la bandita del momento, la bandita Capi Ibarú y que viene para las patronales de Guarambaré. Alex, bueno, gracias por concedernos la entrevista. Bueno, qué se siente todo esto de ser la bandita del momento, están en todas las radios, la gente, redes sociales. Y la verdad que para nosotros es un gran orgullo de poder sentir la, esta sensación de, el aprecio de la gente, el apoyo. Y gracias a Dios estamos, estamos accediendo a lo que es, en esta clase de tipo de evento que es muy grande, patronales de Guarambaré. Ya está confirmada la gira, primera gira internacional que sería en este mes de noviembre, tenemos una gira en España. ¿En España? Sí, señor. Para los compatriotas, ya que piden mucho, escuchar algo bien paraguayo. Así mismo. Siempre le decía acá al director para que practicáramos el tema chiquitita y siempre él me dice, no, no tenemos tiempo. Sí, después un día de eso nos fuimos en una ginesteada ahí en Cleto, si no me equivoco. Y de ahí empezaron a practicar ellos ahí en el bus y me mandaron un video. Yo todavía no llegué, soy de Santaní, pero no llegué junto a ellos todavía. Después me mandaron un video así practicando y yo les dije así, ya sacaron. Sí, sí, pero no vamos todavía a presentar el tema. Después ahí nosotros agarramos coraje ahí en el escenario y yo le dije, dale, vamos a tocar. Tocamos el tema chiquitita y después nos pidió cantado, para cantar también. Y yo le dije, vamos a cantar, vamos a cantar. Y de ahí empezó. Después. Pero ya ocapú. Sí. No, 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 de ahí nos fuimos en el departamento de Caguazú, zona hace par. Y de ahí sí, de ahí sí empezó. Ocapú ahí el tema chiquitita, como se dice. Tres, dos, uno, peyocatú ese. Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dame si bien, que las peras vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. ¡La banda, banda Capimini Marí! ¡Mira lo que le pasa! ¡Ella con ella posee la tecla! ¡Impresionante! Vean, todo piel de gallina, porque yo no había visto este video aún, porque me enviaron esta mañana recién los muchachos, porque es la presentación en las patronales de Guarambaré. Y qué orgulloso o qué orgullosa se ha de sentir la gente de la localidad, ¿no? Dos clubes que siempre se disputan las fiestas y las dos se llenan, el Teniente Fariña y el Luis Alberto Herrera Guarambaré. Este Fariña. En nuestros años jóvenes supimos estar también en esas fiestas, realmente son multitudinarias. Me imagino que el potro Roberto Pérez habrá estado ahí también cantando con la bandita de Capibar, me imagino, ¿eh? Bueno, pero todo esto para traer alegría. Gracias, Alexis, por este material también. Nos alegró la mañana.